Llegó el viernes y como cada semana le traemos la agenda de eventos que tendremos este fin de semana y en esta ocasión tenemos varios conciertos en la ciudad. Arrancamos este viernes en Palco Tecate quienes regresaron con actividades y este viernes nos presentan a los no tan tristes, agrupación que promete gran noche en este recinto. Pero el mismo viernes también tenemos Domocario Palenque de Guadalupe y es que Gloria Trevi llegan dos fechas, viernes y sábado. La cantante Reggio Montana se reencuentra con su público y como es costumbre, tremenda fiesta será la que se viva en sus dos conciertos. Pero el sábado también tenemos a Mijares en Palco Tecate quien llega con su concierto sinfónico, un espectáculo que de verdad vale la pena disfrutar. Y como si fuera poco el mismo sábado 23 también llega Aritelch con Demente, este monólogo que presenta en Show Center en punto de las 9 de la noche. Vaya que los eventos han regresado a nuestra ciudad y para muestra este fin de semana. Espero que disfrute de alguno de estos y claro el lunes te tenemos los detalles de cada uno. Soy Alfonso Pérez, nos vemos hasta la próxima.